Para aquellos que vieron la primera parte de esta serie, seguramente se habrán dado por satisfechos. Sin embargo, así como compleja es la psicología del ser humano, también existen una cantidad inmensa de trucos que nos vendrán bastante bien para alcanzar nuestros objetivos. Pues por muy afortunados que seamos, nunca está de más tener un as bajo la manga. Así que ahora les presento, 11 trucos mentales para salirte siempre con la tuya, parte 2. Muchas de las negativas que recibimos tienen la misma razón, y es la pregunta. Acompañar nuestra petición con una pregunta, deja la posibilidad de que la otra persona lo medite, aunque sea por unos segundos. En vez de preguntar, por ejemplo, ¿puedes ir a buscar mi agenda? Y simplemente decir amablemente, tráeme mi agenda por favor, la reacción casi siempre será favorable. Pues al eliminar la pregunta, eliminas automáticamente la posibilidad de pensar en un sí o un no. ¿Cuál podría ser el mejor lugar para ocultar algo? Pues aunque sea difícil de creer, es exactamente a la vista de todos. Hacer algo muy obvio puede ser una muy buena manera de evadir aquella incómoda situación. Por ejemplo, cuando existía el muro de Berlín, un contrabandista que iba en bicicleta pasaba de un lado al otro llevando un pequeño saco de arena. Al llegar a los controles, la policía revisaba el saco, y al no encontrar nunca nada, siempre lo dejaban pasar. El hombre contrabandeaba bicicletas. Así entonces puedes adaptar esto a cualquier situación. ¿Cuántas veces te has hecho esta pregunta? Y sobre todo, ¿cuántas veces has buscado la manera de saber la respuesta? Prestar atención a los detalles te puede dar justamente esa respuesta. Por ejemplo, si estás de repente, esperando en la parada del autobús, muy cerca a esta persona que te interesa, entonces lo que tienes que hacer es ponerte al lado de él o ella. Una vez cerca, levanta tu brazo y fija la mirada en tu reloj o móvil. Además, finge un gesto de sorpresa por ver lo tarde que es. Entonces, fíjate en esa persona. Y si de inmediato revisa su reloj también, es porque estaba muy atento a tus movimientos, y por lo tanto, es probable que esté muy interesada en ti. En los negocios, estrechar la mano de un cliente es señal de que se cerró un trato, después de una larga negociación argumentando los increíbles beneficios de tu producto. Sin embargo, podríamos acelerar este proceso y estrechar la mano antes de todo. Esto hará que la persona esté más predispuesta a aceptar. Esto también podemos utilizarlo en múltiples situaciones. Si por ejemplo sales con alguien, y de pronto lo que quieres es ir al cine, y aún no han acordado nada, pues simplemente puedes caminar en dirección a este antes de proponer. Esto te facilitará la negociación. Para dar una impresión de ser una persona muy leal, y que a la vez sean leales contigo en tu trabajo, puedes usar este pequeño truco. Lo único que tienes que hacer es poner en tu escritorio o pared una foto tuya con un perro. No importa si no es tuyo. Esto te hará ver como un miembro del grupo muy leal y alguien en quien se puede confiar. Si quieres una respuesta afirmativa, entonces deberás usar preguntas que generen un sí mucho antes de tu propuesta. Preguntas sencillas y agradables que difícilmente serán respondidas de manera negativa. Preguntas como... Lindo día, ¿verdad? O... Qué genial canción, ¿no es así? Luego de esto, puedes preguntar aquello por lo que estás interesado, y con facilidad la respuesta será un sí. ¿Estás buscando entablar una buena relación con alguien? Ya sea de tipo sentimental o simplemente para agradarle. Lo mejor es romper el hielo y de paso romper esa barrera que nos mantiene distante con esa persona. Así que la mejor opción es tocarlo muy sutilmente de forma amigable. Eso puede aumentar de manera subconsciente el deseo de crear lazos con alguien. Si andas muy apurado, y para colmo de males no encuentras algo importante en tu habitación u otro lugar, seguramente estás cometiendo el mismo error de siempre. Es tiempo de cambiar de estrategia y buscar de otra manera. Esta vez, busca con la mirada el objeto de izquierda a derecha, en vez de de derecha a izquierda, que es la dirección en la que normalmente buscamos. Verás que no tendrás problemas en encontrar el objeto, pues solemos pasar de largo los objetos más fácilmente cuando miramos de la manera como estamos acostumbrados. Los nervios pueden traicionarnos justo en los momentos más inoportunos. Y eso, en una exposición, significa el fracaso rotundo. Si estás trabajando en grupo, y es justamente tu compañero el que se encuentra exponiendo el tema, entonces, muéstrale tu apoyo asintiendo con la cabeza cada vez que termina una frase. Eso le hará sentir una sensación de seguridad, que hará que se mantenga calmado y sin nervios para afrontar esta situación. Cuando necesites saber quién realmente te dice la verdad, entonces deberás estar muy atento a lo siguiente. Fíjate en su mirada, y cuando esta persona te conteste una pregunta, sus ojos lo delatarán. Si esa persona mira hacia la parte superior o inferior derecha, significará que está construyendo un evento imaginario. Es decir, aquello que te responda será una mentira. Si por el contrario su mirada se dirige hacia la parte superior o inferior izquierda, éste estará recurriendo a eventos que sí pasaron. Es decir, estará recordando. Por consecuencia, te estará diciendo la verdad. Dentro de una serie de acontecimientos, la gente tiende a fijarse solo en la primera y la última cosa que pasa. En una lista larga de entrevistas o presentaciones, siempre que puedas, intenta ser el primero o el último. Si no vas con ningún as bajo la manga, siendo el primero, estarás muy fresco. Si vas a sorprender, sé el último y ellos te agradecerán el cambio de ritmo. En cualquiera de los dos casos, te será más fácil colmar las expectativas. Ahora bien, sabiendo todos estos trucos, ¿en qué los usarás? No olvides comentármelo y dejar tus opiniones al respecto. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!